No vuelvas a cantar aquella melodía Que te cantaba yo haciéndote soñar Oyendo esa canción se parte el alma mía Y siento el gran dolor de no poder llorar Si alguna vez lloré teniéndote a mi lado Enfermo de ansiedad por conquistar tu amor Hoy no me importa ya pues tú me has traicionado Y puedo confesar que cometí un error Música Si alguna vez lloré teniéndote a mi lado Me enfermo de ansiedad por conquistar tu amor Hoy no me importa ya pues tú me has traicionado Y puedo confesar que cometí un error